¿Cuándo hiciste el salto al viaje interdimensional? No lo hice. Me ayudé. Vaya, vaya, vaya. Somos nosotros. ¿Sabes qué es lo peor de inventar la teletransportación? De repente puedes viajar a otra galaxia y lo primero que aprendes es que eres el último en inventar la teletransportación. Afortunadamente estás por inventar algo más poderoso. ¿Qué? No conocí a Rick y nunca lo he hecho. Solo estaba tratando de ayudar a mi hermana. Quiero que tengas una vida normal y eso es algo que no puedes tener si Rick aparece. Todo lo real se vuelve falso, todo lo bueno es malo y todo lo que sabes es que no sabes nada y él lo sabe todo. Y, bueno... ¿Qué pasó? Nos teletransportamos a una prisión galáctica. Voy a hacer pop-up. ¡Córdenme en la corte! ¡Oh cielos! ¿Qué está pasando? ¡Oh cielos! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah hacer tijeras por morty eso fue asombroso morty o por dios vayan terminemos con eso buen trabajo morty vamos chicos que el truco de rick más viejo en el libro arma falsa dispararme en el enfrentamiento brillante que bueno que di esa nota no se preocupe murió haciendo lo que amaba ser una tonta y descerebrada rata sí 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 ¡Ah! 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 ¡Hombre pepiniyo! Deberías saber que esto no es personal. Deberías saber que esto no es original. ¡Carla, mi hija! No hay nada que no haría para volver a verla. Hay muchas cosas que no haría por ver a mi hija, pero matarte me llevará a ella más rápido que tu basura derivada. ¡Ah! 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 Nunca hablo basura, hombre pepiniyo. Esto solo puede terminar con uno de nosotros muerto. ¡Y yo nunca he muerto! ¡Esa será tu perdición, Jaguar! ¡No estará abierto a nuevas experiencias! ¡Al diablo! ¡No voy a jugar ese juego! ¡Buscaré un camino! ¡Oye, oye! ¡Detente, Vance! Dijo que morirías si intentas salir. Eso significa que hay trampas. ¿Por qué actúas como si ese no fueras tú? ¿Qué parte de ebrio no entiendes? ¡Pensé que tú bebías! ¡De la manera genial! ¡Bebo de la manera sexy! ¡No esta porquería de psicópata de trailer! ¡Vance! ¡Cálmate! ¡Oh! ¿Así que ahora eres el líder por qué te dimos una chaqueta? ¡Tú eres el chico especial con el que nos tomamos fotos! Bien, ouch, pero... De acuerdo, esto, esto me molesta. Necesito espacio. Necesito espacio de esto. Parece que lograste destruir todos estos días. Villanos, héroes, los lazos entre ellos, mi niñez. Muchas gracias, lo aprecio, Morty. Sé que estabas enamorado de los vindicadores, así que el hecho de que estaba en lo correcto debe ser muy difícil de admitir. Sí, lo es. ¿Sabes por qué, Rick? Porque cuando eres un desgraciado, no importa qué tan acertado estés, nadie quiere darte el placer. Lo sé. Todos quieren que a quien aman esté en lo correcto. Por eso la gente popular es tonta. Y por eso tus amigos mal escritos, caros y pretenciosos de allá se pueden comer un sándwich de popó. Desarmada. ¡Oh, por Dios! ¡Estás celoso! No volveré a hacerlo. Nadie lo vuelve a hacer. ¡Medazo de hipócrita! ¡Me quitaste a mi familia! ¿Te quité a tu familia? ¿Quién crees que perdió más cuando disparaste 20 mililitros de líquidos batasueños dentro de mi hija? Era la hija de Rick, Jerry. Tenía opciones. Todo terminó porque sintió lástima por ti. Actúas como presa, pero eres un depredador. Usas la lástima para atraer a tus víctimas. Yo sobrevivo porque lo sé todo. La serpiente sobrevive porque hay niños que se pierden aquí. Y tú sobrevives porque la gente piensa, pobre y feliz, nada le sale bien. No soporto los gemidos silenciosos de su marchita alma. Supongo que lo contrataré o me casaré con él. Nunca fue una opción. ¿Por qué nunca tuviste un hijo? No, porque necesito un organismo vivo cubierto en bilis de serpiente Gible para atraer un Schmuglite corredor. Espera, ¿qué estás haciendo? Usa esa confusión, Jerry. Te hará retorcerte como un recién nacido abandonado. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Rick! ¡Ayúdenme! Hay un puerto espacial a 32 kilómetros al sur. Podemos abordar un crucero galáctico y pasar por un agujero de gusano que nos dejará cerca de la Vía Láctea. Pero, oye, se trata del viaje, no del destino, ¿verdad, Jerry? No, no me grites, Morty. Dice que Rick se fuera en una aventura con papá porque creí que me tomaría un descanso de estas cosas. ¡Pero no! ¡De tal palo, tal maldita astilla! ¿Quieres ser como Rick? ¡Felicidades! ¡Eres tan arrogante y tan irresponsable como él! ¿Todo está bien aquí? ¡No es tu maldito problema, Jim! ¡Estoy teniendo una conversación con mi madre! Besar el trasero de Rick no lo ayudará a quedarse cerca, mamá. Solo hará que pierdas a los demás. ¿Me recuerdas? ¿No aprendiste la última vez que no puedes vencerme? Sí, lo hice. Y luego aprendí algo más. Eso. Esa bala tiene virus nanorobótico encriptado que desintegrará tu Morty en, digamos, a 20 minutos. ¿Crees que me importa? Sí que te importa, tonto, porque sé que a mí no. Hay algo más que sé. La llave desencripta el virus. ¿La quieres? Ven por ella. Fusiónate conmigo y podrás salvarlo. ¡Vamos! He estado en tu cobarde cerebro durante 70 años de engaños. Pero este de verdad es el engaño más débil que es. ¡Jesucristo! ¿Qué estás haciendo? Redujo tu tiempo a la mitad. ¿10 minutos? ¿Cuál es tu problema? Oh, ya resolví mis problemas, mis privilegios, mi narcisismo, mi horrible soledad, mis apegos irracionales. Deben estar en algún lugar. Por aquí no, hermano. ¡No regresaré ahí! Honestamente, a mí tampoco me importa. Odio tenerte en mí. Y cuando digo honestamente, puedes creerlo. Sabes que no mentiría. Observa. ¡De acuerdo! ¡Basta! ¡No impresionas a nadie! Morty, no es que me importe, pero ¿estás bien? ¡Me duele mucho! Relájate, tranquilo. Estarás bien. El abuelo está aquí. ¿Crees que es gracioso? No me paga para tener fe. Y tenemos la misma edad. ¡Oh, discul... ¡Llámame a su ayudante una vez más! ¡Llámame a su ayudante! ¡Espera, amigo! ¡Oh, cielo! ¿Qué pinta esta parada? ¡Fue a los locos de Pueblo Morty, viejo lolo! ¡Este Pueblo Morty! ¿Te das cuenta de cuántos códigos acabas de romper? ¡Oh, cielos, Rick! ¿Qué sé yo acerca de saber cosas? ¡Entra al maldito auto! ¿Ya terminaron, chicos? La división que veo es entre Rick y Morty, que quieren a la ciudadela dividida, y al resto de nosotros. Lo veo a donde sea que vaya. Lo veo en nuestras escuelas, donde le enseñan a los Mortys que todos son iguales porque le temen a lo que nos hace únicos. Lo veo en las calles, donde arman a los Mortys para que estemos tan ocupados luchando entre nosotros como para luchar contra la verdadera injusticia. Lo veo en las fábricas, donde los Rick trabajan por una fracción del sueldo de sus jefes, aun cuando son idénticos, incluso en coeficiente intelectual. El problema de la ciudadela no son los Mortys indigentes ni los Rick sublevados. El té parece un buen momento para beber y para dar un discurso calculado con connotaciones siniestras. Un discurso sobre política, orden, hermandad y poder. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo de tomar acciones. No sé a qué te refieres, Morty, pero hay líneas que no cruzo. Sí, pues yo ya crucé todas cuando este bastardo intentó matar a Jessica. De acuerdo. ¿Ves esos dos sacos carnosos debajo de su barbilla? Sujétalos. ¿Recuerdas los códigos? ¡Duércelos! ¡Danos los códigos, hombre! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí! ¡Verdadero balance! Morty, tenemos que irnos a la escuela. ¡Oh, todo está torcido! ¡La realidad está envenenada! ¡Quiero volver! ¡Odio a esto! ¿Qué le pasa? ¡No puedo vivir así! ¡No puedo! Morty, 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 vete a la escuela, Somer. Yo entraré a la memoria de Morty y haré unos... ¡Corderos en un matadero cósmico! Provocar un golpe e instaurar un nuevo régimen. Igual que en Guatemala. Sí, pero con el doble de esfuerzos. Necesitamos quórum para escoger al nuevo papa en caso de que este asunto con Exxon y Monsanto fracase en África. ¿Por qué no usar los químicos sin culpar a Uganda? Están listos para rebelarse en cualquier mo... ¿Qué? Ese niño nos está viendo. ¿Y? Somos ardillas. Él es un niño. Nos ve como si entendiese lo que decimos. ¡Ey, chico! ¡Jovencito! ¡Ven acá, niño! Dile a Daphne que leerte de un 1-99 de un posible doletal. Niño, te cumpliremos tus deseos y nos puedes oír. Te podemos hacer volar y darte caramelos. ¡Oh, oh, rayos, oh, rayos! ¡Rey! Diablos, Morty, ¿qué hiciste? De acuerdo, Morty, empaca tus cosas. Eso solo las detendrá un poco. Te metiste con las ardillas, Morty. Tenemos unos 5 minutos antes de que vuelvan y nos ataquen, Morty. Tenemos que empacar y mudarnos a una nueva realidad. Ya, ¿sabes? Te dije que solo podíamos hacer un par de veces. Estamos fritos por culpa de esas malditas ardillas de Dios en una sociedad medieval de hijos menos apetitos. ¡Deténganse! Ahora son prisioneros de nuestro adorado líder, dador y quitador de la vida, fornicador y consumidor de la mortalidad, dispensador de vida. Oigan, esta revelación ya no nos sorprende. Sí, llévenos con el rey Tommy. Vino tu discurso engreído. Vimos la porquería de obra de Tommy. Lo lanzaste al pozo de miel, Beth. Su vida feliz está en tus manos. Lo tienes que salvar tú. ¿Le vas a creer a una obra más que a tu propia hija? Sí, Beth. ¿Por qué no eres mi hija? Oh, Dios. Sí, soy una de las infinitas Beths. Compadres infinitos en los infinitos universos. Se llaman a brazos, papá. No te matarán. Sí, no estés tan segura. ¿Sabes por qué los Ricks hicieron un frupiland para sus Beths? Por la misma razón que no me sorprendió la terrible y barata producción del recuerdo de Tommy. Eras una niña aterradora, maldición. Oh, por Dios. No hice frupiland para deshacerme de ti, Beth. Lo hice para proteger a los vecinos y no por una noble labor. Simplemente era más fácil secuestrarte antes que, ya sabes, clonar un reemplazo para cada niño. Un poco grosero o un crédulo animal que se cruce en tu camino. ¿Prefieres creer que soy malvada antes de admitir que eres un mal padre? Oh, amiga. No, no. Superman padre al máximo nivel. Soy un maldito caso perdido y el fruto cayó cerca del árbol, querida. Mira las cosas tan raras que me pedías hacer cuando eras pequeña. Rayos láser, un látigo que obliga a las personas a quererte, esposas invisibles, una trampa para padres, una pistola de relámpagos, un osito Teddy con órganos reales, lentes de visión nocturna, zapatos que no hacen ruido, huellas digitales falsas, dardos tranquilizantes, una muñeca detectora de mentiras, un bata indestructible, un táser con forma de coquito, una identificación de policía falsa, calcomanías rastreadoras, cinta adhesiva de arcoiris, ganchos controladores de mente, goma de mascar venenosa, una navaja rosada con sentimientos. Hola, Beth. ¿Has crecido? ¿Seguiremos apuñalando? He estado toda mi vida diciéndome lo genial que eres y tratando de ser como tú. Cuando la horrible verdad es que... No soy tan genial y tú eres exactamente como yo. Soy una mala persona. Peor eres inteligente. Cuando sabes que nada importa, el universo te pertenece. Y nunca he conocido a un universo que le agrade la idea. El universo es básicamente un animal, se alimenta de lo ordinario. Crea muchos tontos solo para alimentarse de ellos, como tu amigo Timmy. Soy la presidenta de los Mega Gargantuanos. Nos pusimos ese nombre antes de saber que éramos pequeños. Señora presidente, soy el presidente de los Estados Unidos, que es básicamente el mundo, pero no lo oíste de mí. He venido a... ¿Quién eres? Ya llegamos a un cese al fuego con sus embajadores Rick y Morty. ¿Ellos estuvieron aquí? Por supuesto, se pueden encoger al momento y teletransportarse. Me dijeron que te diese esto. Dijeron que se agrandaría conforme tu píldora perdiese efecto y tu cuerpo creciera a la velocidad de una película de los 50. ¿Hay pantalones? Dijeron que prefería solo una franela. Aparentemente tienes la necesidad de sacarlo y agitarlo. Selfie con Morty, seguiré aquí. Vamos, no es un dios. No saben lo que soy ni lo que puedo hacer. Dios, está bien Rick. Soy Doctor Who aquí, desgraciado. Podría ser un clon, podría ser un holograma, podría ser clones controlados por robots que los verdaderos Rick y Morty controlan mientras se acuestan con tu madre. ¡Puede matarte! Entonces ve a la calle Olivo 312. ¿Esa es su dirección? No lo sabes porque eres un mal hijo. ¡Ándelo! ¡Es una orden! Número 3 Mi hija, traje esto para matar a Jerry. ¡Dios mío! Sí, 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 tú ganas Jerry, tú ganas. Ningún genio puede detener tus tontos, mediocres y vacíos genes de entrar en todo y todos los que te rodean y despojarlos de cualquier habilidad de defenderse. Bien, no debió ser fácil para ti decirlo. Gracias por ver el video.